Hola a todas, hoy estoy aquí desde mi sofá, voy a hablarles acerca del lifting de pestañas, estuve haciéndolo el fin de semana, este es el después de mis pestañas ya con el efecto lifting, es decir, con un efecto de lograr que estén mirando hacia arriba, es como la permanente en el pelo y lleva tres o cuatro pasos, ahorita les muestro el tutorial que yo hago, yo llevo haciéndome esto hace unos dos años aproximadamente y me gusta porque no tiene nada de mantenimiento, el fabricante te dice que dura seis semanas, realmente solamente dura cuatro semanas y yo me lo hago cada ocho semanas, por ahí una vez cada dos meses o algo así, porque siempre lleva más o menos una hora lo que se demora uno a hacerlo en total, ahorita les muestro el video de los cortos del paso a paso para que vean, el producto que yo uso en este video, el que estoy usando actualmente me lo regaló una tía mía, vive en Medellín, lo compré en Medellín, pero pues hay otros kits que hay en venta que funcionan bastante bien y son la misma, digamos la misma teoría, las mismas bases, los mismos productos, primero se va a usar un producto para limpiar, después se va a usar un producto para que las pestañas queden en la posición que uno quiere hacia arriba, después va a haber uno que va a hacer que la pestaña quede como más larga, más gruesita, básicamente lo que hace es tintarla de negro, que sea más oscura, y el cuarto producto, el cuarto paso es que hace que se quede parada esa pestaña, y por supuesto lo único es después limpiar todo ese pegamento, todos esos productos que hay y listo, si hay que dejarlos actuar generalmente son 15 minutos entre producto y producto y 24 horas sin mojar las pestañas. ¿Para quiénes va bien este producto? Este producto va bien para las personas que tienen pestañas largas, pestañas de estas que llaman las de burro y pestañas que sean láseas. ¿Para quién no va bien? Pues para las personas que no tienen pestañas. Este producto, esto no va a quedar bien si solamente tienes cuatro pestañitas porque solamente va a enchurcar cuatro pestañas y no se va a ver bien. En ese caso tendrías que pensar en una extensión de pestañas. Empezamos entonces el paso a paso. Uno, limpiar la zona con tónico. Dos, secar la zona. Importante, limpiar y secar. Empecemos a sacar el kit y sacamos las almohadillas del pega-pega. Estas tienen ya el pegante puesto. Si no, pues tienes que usar la almohadilla y pegarla con el pegante que viene dentro del kit. A continuación, la idea es pegar las pestañas a la almohadilla lo mejor posible. Viene generalmente una herramienta, si no, pueden usar un palillo de estos desechables que va súper bien. Una vez que estén bien pegadas y ordenaditas, empiezas con el líquido número uno. Uno, en mi caso, es el líquido rosado. Cuidado que no entre dentro del ojo. Y se empieza a poner en todas las pestañas y se sigue tratando de que se mantengan pegadas al rodillo. Esta forma que cogen en el rodillo, en la almohadilla, es lo que vas a lograr que se haga. Entonces es lo más importante porque es la forma que va a quedar una vez quites esa almohadilla. Haces lo mismo en el otro ojo, lo pegas o usas el pegante que viene en el kit y también empiezas a pegar las pestañas en el rodillo de la manera que quede organizadas. O sea, no pueden quedar revueltas porque si no, después queda raro cuando te lo hagas. Aquí lo que hago es asegurarme que estén realmente bien puestas y organizadas, que estén para arriba y las de la comisura del ojo, pues que vayan hacia el ladito. O sea, para que se vean bien paraditas y bien bonitas y que estén, que no se estén solapando unas con las odas. O sea, que quede súper, súper bien. Por eso es importante usar el palillo. Me parece que va súper bien, incluso que las herramientas que vienen en los kits. Aquí ven que me demoro un poco porque se me están despegando algunas partes. Entonces lo que hago es sacar el pegantito que venía y me pongo el pegante para asegurarme que las pestañas queden mirando hacia arriba, que queden en la posición que yo quiera, porque si no, es como si no hubiera hecho nada. O sea, si se despegan, pierdes todo lo que vas a hacer a continuación. Lo más importante es que la posición de la pestaña esté bien. El pegamento generalmente viene con una brochita y simplemente te lo pones. Eso sí, hay que tener cuidado porque hay algunos kits que usan productos que irritan el ojo. Entonces, pues obviamente cuidado, cualquier cosa que entre en el ojo, pues obviamente lo va a irritar, pero con cuidado sobre todo que echa como vapor y le llora uno el ojo. Este la verdad que es bastante bueno en ese sentido y no me da nada. A continuación, entonces pongo un poquito más después del pegante y espero los 15 minutos. Ya aquí se ven un poco más oscuritas y se ven como más gruesitas. Entonces, esperar los 15 minutos y mientras tanto también me aseguro que no se despeguen. Si se despeguen, pues vuelvo a usar el pegamento. Pasado ya pues los 15 minutos, retiro el exceso del producto rosado y a continuación pasamos al segundo líquido que es el azul. Este también hay que dejarlo durante 15 minutos y también hay que aplicarlo de la misma manera que el primero, con mucho cuidado que no entre en el ojo y usualmente uso también un palillito porque es mucho más fácil. Entonces, si se dan cuenta, lo pongo acá con mucho cuidado y se va haciendo en ambos ojos y a esperar otros 15 minutos, asegurarse que esté bien pegado. Si no están pegadas las pestañas, por favor usen el pegamento porque si no es como si no hubieran hecho nada. Aquí tengo un par de pestañas rebeldes, así que uso otra herramienta para tratar de pegar esas pestañas y que se queden siempre mirando hacia arriba en la dirección que yo quiero. Espero entonces otros 15 minutos. Generalmente pues me pongo a leer ya que he tenido bajo control esas pestañitas pegadas. Empezamos entonces con el tercer líquido. Este se aplica de manera diferente, o sea, no uso el palillito, sino uso un copito Johnson's, un bastoncito, se llaman de diferentes formas en diferentes lugares. Y simplemente se aplica y se asegura uno que pues realmente llegue a todas las pestañas y esperamos 15 minutos. Y después llegamos al último paso al líquido transparente. Este es el que nos ayuda a limpiar y es muy importante que se use bastante, que se aplique bastante porque es lo que va a hacer que la pestaña se despegue del pegamento. Entonces no lo vayan a tirar por nada del mundo porque se arrancan las pestañas. Entonces simplemente suavecito, suavecito, masajean, ponen bastante, bastante líquido con el bastoncito y ven que sale solo, se despega solo ese rodillo. Y pues tienen que hacer lo mismo en el otro ojo. Por supuesto, como se ha puesto tanto líquido, pues puede que se sienta como mojado y demás. Entonces lo pueden sacar con toquitos. Yo uso las servilletas de la cocina usualmente. Aquí vemos cómo sale también más fácil este lado. Bastante, bastante. No vayan nunca a tirar la esperanza que se caiga porque si no se arrancan las pestañas. Hemos terminado de quitar ya la almohadilla y por supuesto hay que secarlo porque puede quedarse a veces como el pegamento. Entonces si ven que sienten todavía pegachento, que sienten como que queda el pegante blanquito por ahí cerca, pues simplemente pongan un poco más del último líquido y por supuesto sequen para asegurarse que no tienen nada. Y aquí está el después. Es como si se hubieran aplicado pestañina o rímel. Y este es el efecto durante los siguientes cuatro o cinco semanas. Bueno, este ha sido mi tutorial. Espero que les haya gustado. Así que nos vemos en la próxima. Les agradecería que me comentaran de dónde me están viendo, que le den al botoncito de súper gracias y por supuesto dejaré los links de algunos productos que he probado acerca del lifting de pestañas. No duden en dejar cualquier otro comentario o cualquier otra duda que tengan acerca del lifting.